En un nuevo año, una nueva era, y TV Azteca la celebra con un gran estreno. Una historia en donde una tragedia marcó el destino de toda una familia y dio paso a la historia de hoy. En la que los secretos del pasado, las traiciones, las intrigas, convertirán a un ángel en la loba. Espérala en la nueva era de estrenos de TV Azteca. ¡Gracias!